bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en jardines del volcán en santa tecla en el departamento de la libertad la propiedad posee 70 metros cuadrados de terreno cien barras cuadradas de terreno tres habitaciones dos baños completos sala comedor cocina con pan área de lavandería cielo falso parqueo común alta plusvalía fácil acceso la casa está cerca de farmacias escuelas colegios privados y centros comerciales el precio de venta es de 105 mil dólares negociables para más información al más 503 76 03 15 28 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos